Muchas gracias, Presidenta. El señor Chorbi estuvo durante el régimen franquista como funcionario de la Administración General del Estado, fue inspector extraordinario del Ministerio de Educación, fue censor de la televisión española, fue senador, diputado nacional, diputado autonómico, vicepresidente de los Corts Valencianes, siempre por el PP, partido que fundó, pero que evidentemente dejó su afiliación a él para convertirse en el Sindic de Greuches. No voy a ser yo la que diga su imparcialidad como Sindic de Greuches, pero puede haber gente que lo piense. Puede haber gente que lo piense. Entonces, quería enseñarles unas fotos de una exposición que hizo la Unión de Periodistas en el Moving. Esta es una de ellas, esta es otra, esta es otra que les sonará a todos y esta es otra. El poder trajeado y el poder descamisado. Bien, pasó una cosa en el 2010 que censuraba una exposición en Valencia por mostrar varias fotografías del caso Gürtel. Y el Sindic de Greuches, ante las quejas, lo que hizo es, el Sindic de Greuches respalda la censura a la exposición fotográfica del Moving. Bien, no sé si usted estará de acuerdo o no con esta acción que realizó el Sindic de Greuches, a la cual sí que se le hizo caso, pero lo que pasó aquí es que en 2010 un dirigente político censuró una exposición democrática porque querían borrar la historia Gürtel. Y bien, usted ahora mismo está exigiendo que se acepten todas las recomendaciones del Sindic de Greuches. En este caso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que se aceptase y sí que la aceptaron. Pero igual podrían haber aceptado otras que no aceptaron y que sí que les sugerió el Sindic de Greuches durante 20 años de gobiernos, que son las siguientes y les voy a poner algunos ejemplos. El Sindic revela que el Consejo desoye 5 de sus 13 recomendaciones sobre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, ante 2.374 quejas, para que sean más transparentes los procesos. El Sindic de Greuches también les aconseja los pufos del PP valenciano 1 a 1, según los informes tapados de la sindicatura. Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ciudad de la Luz, Fórmula 1, podría seguir muchos. El Sindic clama contra los recortes porque hay casos que dan ganas de llorar. Esto es una recomendación que les hizo. También acabar con los barracones. El Sindic de Greuches de la Comunidad Valenciana exige al Consejo que revoque las denegaciones y pague las ayudas de viviendas de suciación. Además, que priorice, señora Catalá, que usted lo ha dicho aquí hoy, la ayuda a los dependientes. Esto el Sindic de Greuches se lo pidió a ustedes y no lo hicieron. Y es que usted estuvo como consellera de Educación y es que el Sindic de Greuches también le hizo a usted algunas recomendaciones. Y es que usted no las puso en marcha. Y le voy a decir simplemente una. La Sindicatura de Cuentas ha avalado el informe de la intervención de la Generalitat que reveló el descontrol del cobro de actividades extraescolares y el comedor en la escuela concertada. Al final de su legislatura, al final de su consellería, se cobraba en las concertadas cuando la enseñanza debía ser obligatoria. El Sindic de Greuches se lo dijo que pusiese medidas y usted no hizo caso. Para finalizar, nuevamente estamos aquí debatiendo, nuevamente para que ustedes intentan sacar, lo único que intentan sacar de este tema es rédito político. Me parece alucinante, de verdad, que vengan a exigir cosas que ustedes han estado incumpliendo muchísimo tiempo. Que yo no estoy de acuerdo, que de ahí la separación de poderes legislativo y ejecutivo. Que yo no estoy de acuerdo con lo que usted pide, pero es que usted lo está pidiendo y usted no lo ha hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Catala, ¿sabe qué pasa que durante su intervención, hasta el minuto número cuatro, no ha hablado de lo que veníamos a hablar hoy aquí. Usted presentó una interpelación, además, del centro de Monteolivete, que ahora ha cambiado completamente, ha derivado a otra cosa, que es lo que se recoge en la moción. Usted verá. Y usted no ha hablado prácticamente del asunto que nos ocupa hoy y es su defensa, porque no tiene nada que decir. Porque usted viene aquí a sacar rédito electoral. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con este tema? Segundo, he de reconocer que tiene una habilidad, de verdad, y es de reconocer que tiene una habilidad para no hacer una cosa durante mucho tiempo y venir aquí y tener la cara de exigirla, de exigirle y que se haga. Es una habilidad, yo no podría hacerlo, yo no podría hacerlo, porque yo puedo subirme a esa tribuna y puedo equivocarme en la manera de hablar. Puedo equivocarme porque yo no estoy acostumbrada a esto, yo no pretendo de esto hacer mi profesión política, no como muchos de vosotros. Señorías, 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 disculpe, señorías, demane silencio y respecte para la oradora que está a la luz de la parola, demane silencio y respecte, disculpe usted. Gracias, hay que ver los nerviosos que se ponen cuando les hablo de este tema, por algo será. Sí. Entonces, seguimos. Bien, yo no sería capaz de hacerlo, yo puedo equivocarme, cada una de las noticias que he dicho, cada una se refería al síndic de Greuches, no de Contes, está aquí. Me he equivocado si he dicho en alguna ocasión síndic de Contes, no, sí, era de Greuches, que es a lo que se refiere su moción. Y también, si me he equivocado en el nombre del museo, pues también ha sido por nervios. Pero eso no quiere decir que ni quiero la habilidad que ustedes tienen ni la voy a querer nunca, nunca. Usted aquí dijo un día, hace poco además, en una intervención de menores que, bueno, aquí estamos asistiendo, como esta vez se convierte en un circo. Para mí esto no es un circo, para mí esto es una cosa muy seria, repase el diario de sus sueños. ¿Por qué? Lo dijo, le traicionó el subconsciente. Es buena, normalmente no comete errores, pero ahí sí que cometió. Bueno, yo aquí me tomo las cosas muy en serio y yo no vengo aquí a hacer ningún circo. Si ustedes lo hacen es su problema, han dado muestras de ellos. Acabo y finalizo. Ustedes una vez más aquí están haciendo rédito político, uso partidista de una situación. Hemos hablado muchísimo de este tema, hemos hecho muchas propuestas todos. Y de verdad les pido, por favor, que paren ya, porque no se... Señoras, María José Ferrer, ¿no te poste la palabra? Es que eso no es imposible. ¿Pueden continuar? ¿Pueden continuar? Demane silencio. Disculpe la interrupción, te poste la palabra. Es que se creen algunos que estas instituciones aún son de ellos. Bien, no son más que niños, no son más que niños tremendamente marcados por la vida. Y les pido, por favor, que dejen de utilizarlos para sacar rédito electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias. 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 Gracias.